En esta diapositiva mostramos una anaconda, es una boa constrictora, fíjense que no tiene colmillo, puro dientes, dos filas de dientes arriba y abajo en la cual sujetan la presa. Y esta es la anaconda verde de Brasil. La dentición o pitoglifa, o pisto que significa atrás, glifo diente o colmillo, los animales poseen además de los dientes comunes a toda la serpiente, pequeños y macizos, unos dientes inoculadores, venenos o presas, mal llamado colmillo, ubicado en la parte posterior de la boca. Las culebras pueden ser aglifa u pitoglifa, como la género cleila, que pertenece a la llamada musaraña o terciopelo o víbora negra. Fíjense que el colmillo está atrás, por eso se dice o pitoglifa. Las corales pertenecen a las proteroglifas, es decir, pro adelante, el diente o colmillo inoculador es más largo que los demás y están fijos al mastilar superior. Estos animales necesitan morder muy bien a la presa para que penetre eficientemente el veneno. Para eso muerden varias veces o quedan prendidas en el lugar de la mordedura, que generalmente es las manos o los dedos, porque otras partes más grandes no pueden abrir, aperturar la boca. Finalmente, las solenoglifas son los dientes inoculadores especiales que tienen un diente que tiene un conducto interno similar a una aguja hipodérmica y están fijados al mastilar superior, pero son móviles. Se desplazan a 180 grados en el momento que la serpiente pica. Pueden inocular veneno tan eficientemente como si fuese una jeringa con aguja, de allí que comúnmente se llama la picadura de la víbora, aunque no tengan pico. Estos son los beperidios, cascabel, botros y lachesis. Fíjense el colmillo adelante, retráctil, móvil. Las escamas es otra característica que permite diferenciar una serpiente de una culebra. Las culebras tienen las escamas lisas, de colores vivos. Las serpientes tienen las escamas carenadas, rugosas, es típico de los beperidios. Finalmente, la cola nos podemos ayudar para diferenciar los diferentes géneros. Este es un cascabel o crepitáculo, este es de la crótalo. La que termina lisa, aguda, es la botro, y la que termina con esta zona erizada, se conoce como la cuaima concha de piña, que es la lachesis. En relación a las diferenciaciones en general, de venenosas y no venenosas, la cabeza triangular y la pupila elíptica es típico de las venenosas. La excepción de la regla de la serpiente para diferenciar de las culebras es los elapidios, las corales, donde, obsérvese que la cabeza es alargada, no es triangular, pero esta es venenosa. Y los ojos son redondo, no elíptico, pero es muy venenosa. Las no venenosas, la cabeza es redondeada, los ojos redondeados, la pupila, ¿verdad? Y las diferencias, fundamentalmente, de las venenosas. Aquí seguimos viendo las características de las serpientes venenosas, que tienen las cuatro narices, ¿verdad? De los Bepiridios, la narina y la fosita lorial o termorrefectora. Los elapidios no tienen fosita lorial, ni las venenosas tienen fosita lorial. Lo que llama la atención en relación a la cabeza de las elapidios es que tienen escamas grandes en la supraocular, como si fueran culebras. De manera que las corales rompen la regla de la diferenciación de venenosa y no venenosa. Aquí vean las escamas cefálicas de una Bepiridio, de una cascabel, donde son escamas chiquiticas, pequeñas, ¿verdad? Múltiples escamas en la cabeza, pequeñas. A diferencia de las no venenosas, que son escamas grandes, 8 o 10 escamas grandes en la cabeza. La otra característica entonces que las define es los colmillos. Los colmillos solenoglifos, típicos de los Bepiridios. Los proteroglíficos, típicos de las elapidios o corales. Y las aglifas o pitoglifas son no venenosas. La dentición permite entonces saber de qué género de serpiente estamos hablando. Y la cola, ratificamos, esta es la cola de la cuaima piña y esta es de la crótalo. En resumen, las características son las Bepiridio, cabeza triangular, pupila vertical, foseta lorial presente, escamas cefálicas pequeñas y aquilladas, dentición solenoglifa, coloración mate, cola, lisa, erizada o con crepitáculo, depende de qué género se trate. Y cuando se molesta, la serpiente se arma para atacar. Los elapidios son cabeza roma ovalada, pupila redonda, foseta lorial ausente, grandes y lisas las escamas cefálicas, son proteroglifas, la coloración brillante, colores vivos, brillante, rojo, blanco, amarillo, negro, etc. La cola es fina y pontiaguda y se arma cuando es molestada. Las venenosas, por lo contrario, la cabeza es redondeada, alargada, la pupila redonda, no hay foseta lorial, las escamas cefálicas son anchas y lisas, son aglifas, brillantes, el color y la cola variable, larga y delgada. Y cuando se les molesta, huyen. Ahora, la gravedad de un emponzoñamiento va a depender de varios factores. La cantidad de veneno inoculado por la serpiente en relación con el estado de represión de las glándulas. Menor si ya el ofidio se había alimentado porque usó el veneno para la presa que había comido anteriormente. La época del año, siendo más grave en verano, que las serpientes están más activas. En invierno están más invernando o están hipoactivas. La inoculación directa dentro de un vaso sanguíneo es gravísimo el emponzoñamiento. El tamaño del ofidio no es relevante porque los vivos resnos, es decir, los recién nacidos de las víboras, también son ponzoñosos. Claro que la cantidad de veneno que inoculan es menor por el tamaño. El grado de irritación del ofidio es importante. Por lo tanto, el ofidio que es molestado previamente ante el emponzoñamiento siempre produce dos o tres mordeduras. De manera que no hay una buena estrategia en no molestar la serpiente. La ubicación anatómica de la mordedura es importantísima. Las más graves son las situadas en la cabeza o en el cuello. Y hay que tener en cuenta que hay algunas serpientes que hacen picadura seca. Es decir, que pican pero no inyectan veneno. Eso se llama, no inyectan la ponzoña en vista de que lo hacen solo como defensa, no para matar. Y los niños y los ancianos son los que sufren los cuadros clínicos de mayor gravedad. Los venenos de la serpiente son múltiples las características. La composición difiere de las familias de la serpiente. Pero en general, todas las serpientes tienen venenos o ponzoñas que mantienen alguna característica. Hemolítica, cuando hemolizan los glóbulos rojos. Coagulante, cuando hacen un fenómeno de coagulación. Neurotóxica, cuando alteran la transmisión neuronal. Proteolítica, cuando destruyen los tejidos. Miotóxica, destruyen a los músculos. Y nefrotóxica, dañan al riñón. Entonces, dependiendo del género y la familia de serpiente, la patogenia del empozoñamiento se va a mostrar. Por las sustancias antigénicas del veneno, pueden tener una reacción de hiperdesensibilidad tipo 1, anafiláctica, que la persona muere en minutos, producto de un erema laríngeo, broncoespasmo y choque anafiláctico. O pueden tener hiperdesensibilidad tipo 3, que después del empozoñamiento, sufren dos o tres semanas después de una enfermedad del suero. Es decir, manifiestan un cuadro de poliartriti con vasculitis y glomerulonefritis. O producen la toxicidad inmediata por las sustancias tóxicas e enzimáticas del veneno. Por ejemplo, la citotoxicidad, de manera que produce una gran inflamación, destrucción de tejido y erema y aumento de volumen del miembro que fue emponzoñado. La miotoxicidad se manifiesta por ragdomiólisis, destrucción de músculo, que muchas veces lleva consigo a la insuficiencia renal por mioglobinudia. La cardiotoxicidad. Muchos de estas serpientes tienen sustancias cardiotóxicas que producen una miocarditis, arritmia cardíaca, shock cardiogénico y la persona muere por falla cardíaca, por el empozoñamiento. O producen hematoxicidad, es decir, anemia hemolítica con hemoglobinudia que también provoca en algunos pacientes insuficiencia renal. La activación de los factores de coagulación típicos del crótalo, perdón, de la Lachesi y el Botrox, el crótalo solo en Estados Unidos, en el desierto del Mojave, es que la crótalo produce alteración de la coagulación. Pero para acá, para América del Sur, no produce problema de coagulación en la crótalo. Estos venenos producen una CID, una coagulación intravascular diseminada con defibrinoginemia, se disminuyen los niveles de defibrinoginemia, el paciente sangra, sangra por todos lados, epistácema, gingivorragia, hematemesis, rectorragia, hematuria y muere sangrando. Son hemorragias también viscerales, en algunos casos hemorragia a nivel de hígado, vaso y páncreas y hemorragias externas. Finalmente, algunas serpientes son neurotóxicos, típicos de la crótalos y de las corales. Producen parálisis de los nervios craneales, parálisis de los músculos respiratorios y la persona muere asfixiada, no puede respirar por el emponzoñamiento. Y esto lleva inmediatamente al paro cardiorespiratorio y si no es reanimado, el paciente muere. Y una vez que se reanima, tiene que ir a unidades de cuidado intensivo a esperar que la ponzoña salga de la unión neuromuscular. Eso tarda por lo menos dos o tres semanas intubado al paciente en espera de que la ponzoña sea eliminada. Y puede entrar en coma, permanece en coma y estupor. De manera pues que las diferentes serpientes van a producir un cuadro clínico característico. Las botros, es decir, las mapanare, que es el 80% del emponzoñamiento en Venezuela, produce sangramiento profuso. La dosis media que inocula una mapanare en cantidad de veneno son 50-250 miligramos, capaz de matar a una persona en las primeras horas. La dosis de tal mínima es 60, de manera que la serpiente inyecta 5 veces la cantidad de veneno para matar a una persona. La acción es proteolítica, destruye tejido, dolor intenso, edema, duro y sangrado profuso. Puede haber adenopatías regionales y poca sintomatología neurológica. Si es un acrótalo, el emponzoñamiento es limpio. 200 a 300 miligramos inyecta una cascabel, doble o tres veces la cantidad de dosis letal para matar a una persona. Es neurotóxica, hemolítica, no tiene dolor, no hay sangramiento en el sitio de punción de los colmillos y el paciente tiene manifestaciones neurológicas, fundamentalmente. Y la Lachesi, que es otra de las Beperidio, produce una gran lesión porque esta serpiente es más o menos de 6 a 8 metros. De manera que cuando produce la mordedura, desgarra tejido, inyecta 4 o 5 veces la dosis letal. De manera que el poca soñamiento es gravísimo, produce una gran destrucción de tejido, el dolor es intenso, el miembro está hinchado con morado, con ampollas hemorrágicas, sangrado profuso y manifestaciones variables desde el punto de vista de cardiovascular y de punto de vista neurológico asociado al cuadro de angustia del paciente. Pasamos entonces a hacer el diagnóstico por cada uno de los emponzoñamientos, dependiendo de la característica de la serpiente usted va a tener un cuadro clínico. Los emponzoñamientos entonces ofíricos van a mostrarse de la siguiente forma. El envenenamiento o emponzoñamiento botrópico es el más común en Venezuela, 80% de los pacientes que son emponzoñados en Venezuela son por botro, del género botro. Y el hábitat donde generalmente ocurre el emponzoñamiento es en la selva, en los montes alrededor de los ríos o bosques de galería y en el pie de monte andino también conseguimos botro. La característica de los géneros botros es el botros colombiense o mapanare o botros venezuelense o tigra mariposa o macagua o llamada cuatro narices. Caracterizado por la destrucción, hemorragia y la sintomatología va a depender de la cantidad de veneno que inyectó el ofidio. De manera pues que esta es la característica fundamental.